Trujillo, años después, su vida, su historia, su patriotismo, sus sueños, la otra cara de la historia, este domingo 26 de marzo, video live a las 8 de la noche, Trujillo, años después, un documento histórico que recrea la verdad oculta de la era del jefe y el crecimiento de su patria, una presentación, ECO NEWS AGENCY Trujillo, años después Martillo y clavo punto com, lo que decimos hoy es historia mañana